Aplausos Y en qué llegará el momento de tenerte cara a cara Ay, padeciste lo que siento, patrona bechurriana Ay, padeciste lo que siento, patrona bechurriana Y con muchas ganas te esperamos todos y en el orbeo Toda la gente de mis churriana te dicen los vivos de tu corazón de tu corazón porque tú eres Virgen del Rosario la Madre y Señora que nos da amor ¡Oh! ¡Viva! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!